La finca Benisaudet terminará su reurbanización con la reforma del Parque Exterior anexo como zona ajardinada del edificio. Se estima que este proyecto cueste cerca de un millón y medio de euros y que las obras se extiendan durante seis meses. Además de la reforma del Parque Exterior se harán también otras modificaciones como la implantación de un vestuario como edificio de apoyo al anfiteatro. El proyecto contempla además la reurbanización del parque, la implantación de un kiosco con aseo y vestuario para dar servicio al anfiteatro. También se mejorarán las conexiones peatonales y la circulación perimetral de los peatones de forma segura. La finca Benisaudet se sitúa entre las calles Vicente Alexander, Agustín Jiménez, Narvalaz y San Pedro Poveda del barrio de Los Ángeles y todos los terrenos sobre los que se va a edificar pertenecen al gobierno municipal. Desde la Concejalía de Urbanismo pretenden convertir al nuevo parque del barrio en un lugar de estancia y por ello se potenciarán las actividades que se puedan acoger en el parque. Mientras tanto en el anfiteatro se realizarán actividades como conciertos, eventos e incluso la elección de la bellea del foco.